Y yo maravillada de cómo ha ido variando la composición, porque antes encender una espiral en casa era, Dios mío, era imposible. Ahora ya hasta ambientás el lugar porque huelen ricos, no sé qué hicieron en Matiris, pero le felicito desde ya. Exactamente. Obviamente los clientes cambian, las costumbres cambian y bueno, Matiris con sus espirales también tenía que cambiar. Entonces sí, tenemos espirales con aromas, aroma lavanda, aroma citronela, aroma brisa del campo y vamos todo el rato cambiando y mutando y dándole nuevas opciones al cliente. Ahora ingeniero, uno suele decir realmente el espiral es fundamental obviamente para hacer ahuyentar a los mosquitos, pero a veces se queda esa fragancia que al principio no nos gustaba, pero ahora tenemos aromas realmente exquisitos para que nuestro hogar realmente tenga un aroma fantástico, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y la gente busca mucho el aroma citronela, bueno, porque el aroma citronela ya es de por sí un repelente natural y lo buscan mucho. Pero también nosotros hacemos otras opciones para la gente que le gusta más la lavanda, la vista del campo, no pierde efectividad el espiral, o sea, sigue siendo efectivo. Simplemente se le agrega un aroma para que sea más agradable a la casa y al patio, ¿no? Claro. Ingeniero, lo que contaba recién hace instantes al presentar la nota, con mi familia ya por el tema del COVID no nos juntamos nunca más a puertas cerradas, siempre es al aire libre, aunque sea de tardecita y haya mosquitos. Entonces, ¿cómo nos podemos cuidar? Porque más allá de los repelentes de out, más allá de la espiral, tengo entendido que tienen hasta esos sticks que uno puede clavar en el pasto, o sea, podemos estar protegidos de varias maneras en simultáneo. Exactamente. Y como decía vos, generalmente decimos, para afuera de la casa, lo ideal siempre son dos sticks, que acá les muestro un stick tradicional, se clave en el pasto y, bueno, poder mantener a la familia tranquila. Lo mismo con los espirales. Para adentro del lugar, siempre recomendamos las tabletas más a mosquitos, que son hasta que se enchufan y, bueno, dura 12 horas y también vienen distintas francias. Y siempre lo más efectivo y que tiene un efecto fulminante instantáneo son nuestros aerosoles que hay exclusivos para mosquitos, para matatodos, rastreros, para todo tipo de insectos, ¿no? Uy, esos aerosoles son fabulosos, yo suelo utilizarlo en casa. En casa suele haber todo tipo de insectos, llama la atención, arañitas, escorpiones, moscas, ni qué decir. Así que los aerosoles también son realmente eficientes a la hora de exterminarlos, ingeniero, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos dos formatos de aerosoles. Los aerosoles tradicionales, que son en base a solventes, a productos químicos, que tienen un efecto fulminante instantáneo. Y tenemos los aerosoles que son en base a cosas. Eso quiere decir que es agradable al medio ambiente, no es que vos tirás el insecticida y tenés que salir corriendo desde tu lugar. Es un agujón agradable y no es dañino ni para las mascotas ni para las personas, ¿verdad? Claro. Y si hablamos ya de protegernos nosotros mismos, de utilizar repelentes ya sea en aerosol o en crema. Yo soy mamá y las mamás siempre tenemos ese miedo de quizás que la piel de nuestro bebé o de nuestro hijo se vea perjudicada con la utilización de estos productos. Hay repelentes específicos para niños pequeños, ¿verdad? Exactamente. Nosotros tenemos el OutKits, que se puede usar a partir de los seis meses. Entonces, tienen los estudios de irritabilidad, o sea que no son dañinos para los niños. Y tenemos otra opción que es el OutOrgánico, que es a base de aceites y a base natural. No tiene activo químico. Ahí pueden ver el Lila, es el Kits, el que es para niños. Y el que es el más altito en aerosol es el Orgánico, que también al ser un producto natural, no daño y retirarse de vida a la piel, ¿verdad? Ingeniero, uno cuando habla de Iris es hablar de una empresa con una larga trayectoria de reconocimiento internacional. Es más, recién mostrábamos recortes periodísticos de cómo la empresa pudo abrir mercados en otros países como Uruguay, Chile. Es decir, nuestros productos aquí en Paraguay son realmente de primera y de exportación. Exactamente. Nosotros actualmente tenemos 14 clientes en el extranjero. Atendemos, llegamos a Italia y a Francia con nuestros espirales y nuestras tabletas. Centroamérica, casi toda Centroamérica, Dominicana, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Colombia. Después vamos bajando y ya estamos en Colombia, estamos en Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina. Y sí, vamos abriendo. Obviamente no es fácil exportar para nada, menos productos químicos. Hay que tener en cuenta que para registrar un producto químico en otro país es un trabajo largo y tedioso. A veces tardamos hasta dos años en registrar un producto. Qué barato, ¿no? Y bueno, lo hacemos porque nuestros productos tienen la calidad que se necesita para exportar. Si no, sería imposible poder llegar a tantos mercados. Clarísimo. Y el hecho de que el mundo entero elija nuestros productos habla también de su calidad, ¿verdad? ¿Durante cuántas horas estamos realmente protegidos nosotros? ¿Cuál es la efectividad detrás de estos productos? Porque a veces es como que uno se pone, se rocía, sale de su casa y se olvida de reforzar cada cierta cantidad de horas. Exactamente. Un repelente normal tiene una duración de seis horas. El repelente que tiene el forte, que sería nuestro verde, que tiene el doble de activo, hasta 12 horas de protección. Ahora, ingeniero, ¿qué recomendaciones podemos darle a los amigos de Enciestado que están allí prendidos al programa para evitar la propagación del dengue? Principalmente lo que nosotros siempre pedimos es cuidarse, prevenir, más que nada. Muchas veces pasa que cuando hay una epidemia del dengue, de golpe la gente empieza a utilizar insecticida o repelente. O sea, no se prepara. Es algo que hay que hacerlo todo el año. Todo el año hay que limpiar la casa, todo el año hay que estar tirando insecticida o utilizando todo lo que se pueda, insecticida, para estar prevenido. Bueno, cuando arranca una epidemia como la que pasó el año pasado, casi toda la industria de insecticida no vimos figuritas porque no teníamos la capacidad de respuesta. Imagínate un mercado que casi no utilizaba a de golpe saltar, es complicado, ¿verdad? Entonces, prepararse y ir siempre controlando el hogar, ¿verdad? Y para eso también nosotros, bueno, hicimos un esfuerzo muy grande y mañana con el ADC Escolar vamos a estar dando unos insertos de tabletas y de espirales. Muy bien. Qué bueno. Con el Escolar es un esfuerzo muy grande porque justamente en este momento que hay mucha venta, nos arriesgamos también a hacer esto, ¿verdad? Genial, genial. La verdad que es una muy buena noticia. Así cada quien recibe en su casa junto con el suplemento escolar esto que les va a ayudar a seguir cuidando a la familia, que es nuestro valor más preciado. Y en lo que refiero a las mascotas, porque hay mucha gente que vive fumigando en estos tiempos de dengue y tenemos miedo a intoxicar a nuestros hijos de cuatro patas. ¿Qué pasa con los productos de matiris, con los productos de out? ¿Cómo reaccionan las mascotas al contacto con uno de ellos? Como te comentaba, los insecticidas matiris no tienen problemas, no le afectan a las mascotas. Nosotros lo hacemos porque tenemos toda una línea veterinaria, entonces vamos controlando todo. Principalmente los productos de acoso son ideales para todo lo que es las mascotas, o sea, no bañan ni generan ningún tipo de estornudo ni nada de eso. Y también las tabletas mata mosquitos que son completamente, dan una tranquilidad al colocarlas en el hogar, no hay ningún problema con eso. Ingeniero, yo recuerdo, bueno, no es que recuerdo, en realidad recuerdo que mamá, desde que yo tengo cinco años de la noción, mamá ya encendía una espiral en la casa, el papá usaba los aerosoles. Hoy soy yo el que en casa va a los supermercados, a las despensas, adquirir el producto. Ahora, creo que también tienen un número de atención directa al cliente, ingeniero, ¿no? Y nosotros, nosotros lo atendemos, obviamente los productos de IRI, MATIRI, al ser una marca tan reconocida, se pueden encontrar en cualquier punto del país, realmente. Es uno de los productos que mayor cobertura tienen. También tenemos, otra vez, en nuestras redes sociales, la gente puede comunicarse y decirnos, mira, no estoy encontrando tal producto, y se le da una respuesta rápida para decirle en qué punto de venta lo puede encontrar. Porque, obviamente, creció tanto la gama de productos que hay una diversidad muy grande en cuanto a insecticidas. Entonces, no siempre todos los productos están en todos los puntos de venta, quizás en algunos son más especializados o no, pero siempre le damos la respuesta para que en qué punto de venta puedan encontrar los productos. Clarísimo. Y recién, ingeniero, nos contabas del crecimiento que ha experimentado la compañía en los últimos años de los países que adquieren los productos de IRI. Pero para este 2021, ¿hay algún proyecto puntual, alguna meta puntual que se haya trazado la empresa? ¿Qué aspiran lograr este año? Sí, realmente tenemos muchos proyectos. Vamos a lanzar nuevas líneas de negocios. También estamos en negociaciones y en etapa de registro con nuevos clientes en el extranjero. Lo cual, eso es un desafío muy grande porque tenemos que adaptarnos, cuando nos vamos a cada país, tenemos que adaptarnos a todos los requisitos que nos pide cada país, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros nos quejamos que la pucha, acá en Paraguay, como pueblo, saltan nuevos productos importados. Y para nosotros, meter un producto en otro país es todo un trabajo realmente muy tedioso, ¿verdad? Entonces, además, cuando son productos químicos, no es fácil registrarlo. Entonces, este año sí tenemos dos o tres clientes que ya estamos registrando, que ojalá que se puedan agregar a nuestra cartera de exportaciones. Y como les decía, una nueva línea de negocios, nuevos productos. Y IRI va creciendo constantemente, ya sea tanto en limpieza, como en insecticida o desinfección, o incluso mascota, que también tenemos productos para ellos. Uno recuerda que en un año de la pandemia, como fue el 2020, IRI se estuvo donando incluso productos a personal de blanco. O sea, que fue un gesto realmente loable y destacable. Así que, nuevamente, las felicitaciones para todos ustedes, ingeniero. Muchas gracias. Y como siempre nosotros decimos, uno de nuestros eslogan de IRI es compromiso con la vida. Y tenemos un compromiso con la vida y con el país y la idea es seguir por eso. Aunque muchas veces nos convendría no donar nada y venderlo, tenemos un compromiso con la sociedad y lo vamos a seguir haciendo mientras que podamos.